Lo voy a hacer ahora, abuelo. Lo que menos quiero es hacer el servicio militar. ¿Qué significa eso? Ese es el deber de un hombre. Todos están obligados a ir cuando el momento llega. Además, tienes mucha suerte. Yo serví por dos años completos, ¿sabías? No creo poder servir ni por dos horas, abuelo. El ejército no es para mí. ¿Qué quieres decir? Cumplirás con tu servicio y luego regresarás como todos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo estás, abuelo? Bien. No, tranquilo, ven. Siéntate aquí, primo. Yo me sentaré aquí. ¿Qué les pasa? Es una hermosa mañana. ¿Por qué esas caras? No es nada, padre. Estamos bien. Buen día a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Es bueno verte aquí. No pude contarte ayer, pero te quería dar las buenas noticias, abuelo. A ver, sorpréndeme. Bueno, estoy embarazada. ¿Qué? Felicitaciones, querida hija. Sí, que me sorprendiste. Gracias, abuelo. Qué alegría más grande. Muchas gracias. No.